Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. Brasil y el mundo están de luto. En la madrugada de este sábado, 16 de diciembre, el reconocido cantante y compositor brasileño Carlos Lira falleció a los 90 años. La noticia fue compartida a través de las redes sociales del artista. Es con inmensa tristeza que comunicamos el fallecimiento del compositor Carlos Lira esta madrugada de forma inesperada. A todos les agradecemos el cariño. Redes sociales del compositor. La familia del cantante reveló que fue hospitalizado el pasado jueves debido a una fiebre. Sin embargo, aún no se ha informado la causa exacta de su muerte. Algunos medios aseguran que la causa del deceso fue por una severa infección bacteriana. Sus amigos sabían que no se encontraba bien. En una entrevista para un medio local de Brasil, Roberto Menescal, amigo de Carlos, recordó su último encuentro con el compositor. Lo visité el mes pasado y no se encontraba bien. Creo que sería una cobardía por nuestra parte pedirle que se quedara más tiempo. Hizo lo que tenía que hacer y fue brillante en todo. ¿Quién era Carlos Lira? Carlos Eduardo Lira Barbosa nació el 11 de mayo de 1933 en Río de Janeiro. En la década de 1950, Lira se unió al movimiento de la bossa nova, una corriente musical que fusionaba elementos de la samba tradicional brasileña con influencias del jazz. Sus canciones, caracterizadas por su melodía suave y letras poéticas, capturaron la esencia de la bossa nova y se convirtieron en clásicos de la música popular brasileña. A lo largo de su carrera, grabó numerosos álbumes y colaboró con distintos artistas de diferentes géneros musicales, sin nunca perder su esencia. El legado del icónico músico, revelado en su álbum debut bossa nova 1959 y perpetuado en colaboraciones con figuras como Joao Gilberto y Vinicius de Moraes, se inmortalizó en obras como Marcha da Cuarta Feira de Cinsas, Mina Namorada y Primavera. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.